Venimos con el programa de música para la reconciliación con la Fundación Nacional Batuta y estamos invitando a toda la comunidad de Barraca Bermeja para que se vincula el programa y para que los niños que quieran aprender música lo hagan con nosotros. Ahorita tenemos 40 cupos disponibles para los niños que quieran participar. Las clases que se realizan en Batuta son clases de técnica vocal para que los niños perfeccionen como su forma de cantar y clases de iniciación musical en donde trabajamos con un ensamble que tiene flautas dulces, percusión y placas. Bueno, las personas interesadas en participar pueden acercarse al CAIF, es el edificio que queda en la Comuna 3, en el barrio Jerusalén, justo al ladito del Colegio Juan Francisco Zarasti. Ahí pueden preguntar, nosotros le damos la información, los requisitos que deben tener para poder hacer parte del programa. Gracias por ver el video.